Cuanto río Cuanto río Cocapata ya está en manta Cocapateñitas, morochateñitas, palpeñitas Son mis ilusiones, me vuelve loco ¡Qué mentiroso! Una cuique, leo arganque Maipita se me una cuineque Una cuique, leo arganque Maipita se me una cuineque Agapichu, leo arganque Chairipa y leo arganque Agapichu, leo arganque Chairipa y leo arganque Agapichu, leo arganque Una cuique, leo arganque Maipita se me una cuineque Negrito Pero tus hermanitas me tienen loco Pues chiquitay Agapichu, leo arganque Soguita wa gachi naipa Nada más lloros por un hombre El primer amor nunca se olvida chiquito No lo creas, eso es mentira Negrito, vámonos conmigo La cuique, lao arganque La cuique, lao arganque ¡Gracias!